A más tardar en 19 días, cada empleado con contrato formal en Colombia debe haber recibido una prima de servicios equivalente a medio sueldo. Tenemos tips para que duren sus bolsillos. La prima de mitad de año que deberá pagarse antes del 30 de junio y representa medio salario para los trabajadores formales, puede ser un ingreso extra importante que les puede ayudar a quienes la reciben a mantener sus finanzas personales si la saben invertir. Según algunos expertos, es necesario tener un plan para que la prima no se le convierta en plata de bolsillo. Dentro de las recomendaciones está usar este dinero para pagar deudas con tasas altas o créditos. Si no tiene deudas, establezca objetivos financieros y prioridades con el dinero extra que está recibiendo. Y dentro de las opciones están comprar una vivienda, un carro, vacaciones o ahorro. Y por último, contemplar la opción de invertir este dinero en un CDT para no tener el riesgo de gastarlo. El monto del ahorro puede ser pequeño.